Bueno, pues yo soy Malta Ardonpérez, un miembro del equipo Golf Weather Station, el cual consiguió llegar a ser finalista en el proyecto Gigas. ¿Y qué sacamos de este proyecto? Sacamos, yo personalmente, saqué una gran ilusión por seguir adelante en los estudios y en trabajos con proyectos y también vimos, nos dimos cuenta que tenemos una gran capacidad de trabajo en equipo para el proyecto, para la presentación y para todo el trabajo que lleva detrás.